Bueno, pues, mire, que qué le voy a contar a Asamblea Legislativa del Distrito Federal, están preparándose para recibir a los nuevos, ¿no? Nos acompaña el día de hoy, Obdulio Ávila Mayo, ya le había contado usted, que fue subsecretario de Gobernación, diputado también federal, también diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y la intención de que nos pudiera acompañar en este espacio, recibirte con mucho agrado. Obdulio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti por tu invitación tan gentil, tan amable de poder platicar, conversar un rato, y aquí con el amigo Juan Carlos Zárraga. Obdulio, sin lugar a dudas, lo que está pasando en el Distrito Federal, pues, da para hablar y para analizar. ¿Qué te parece la nueva conformación política del Distrito Federal? Tú que viviste de cerca, sobre todo la campaña ahí en Miguel Hidalgo, donde se peleó, ahora sí que a puño limpio, ¿no? Voto por voto, cuadra por cuadra. Y que además ya se viene por parte del Partido de Acción Nacional en el Distrito Federal los cambios, ¿no? ¿Cómo va a quedar esta conformación política? ¿Cómo la ves tú? Creo yo que es de lo más interesante que hemos visto en los últimos 15, 20 años, la conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Porque hay varios datos inéditos que se dieron en esta elección. En primer lugar, es la primera ocasión en la que el grupo parlamentario del jefe de gobierno no tiene ni siquiera la calidad de primera minoría. Dígase PRD. Dígase PRD. Antes, en el año 2000, el PRD no obtuvo mayoría absoluta. Había tres fuerzas casi iguales en número de integrantes, que era PRD, PAN y PRI. Pero la diferencia era un solo voto y andaban entre 17, 16 y 15 legisladores, más o menos. Sin embargo, el PRD era la primera minoría. Si bien no era la mayoría absoluta, era, insisto, primera minoría. En esta ocasión... ¿Te parece bien, Obdulio? Nos vamos a ir a un corte. Ya ves que aquí entra la guillotina, pero de volada. Ya nos estás comentando sobre la conformación de las fuerzas. Hay una fuerza ahí que... potente, ¿no? La de los morenos, que entra por primera vez muy duro. Vamos a un corte y regresamos. ¿Nos platica sobre ello? Por supuesto. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Este programa lo puede usted escuchar por internet en www.radioformula.com.mx Y en la Ciudad de México, por Radio Fórmula catorce setenta AM, tercera cadena nacional. La comunicación total. Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, con quince minutos, estamos platicando con Obdulio Ávila Mayo. Y el tema es la configuración política del sitio federal, cómo han venido quedando. Por ejemplo, Asamblea Legislativa del sitio federal. Nos platicabas, nos comentabas que PRD, Segunda Fuerza, vino quedando, ¿no? Los morenos son los que amarraron todo. Pero también en las delegaciones es muy significativa su caída. Se quedaron solamente con seis delegaciones de las catorce que gobernaban. Por primera vez también son minoría en el gobierno delegacional. Estos dos datos son únicos. Otro dato. Por primera vez el PRI pasa de gobernar una delegación a tener tres. Tiene un corredor por el poniente que va hacia el sur, que le da una presencia en gobierno. Y otro dato que pasa desapercibido. Desde 1994, Juan Carlos, el PRI, no había ganado una elección de diputado local en la Ciudad de México. Hace casi 20 años. 18 años. Estos datos son muy interesantes, muy relevantes. Otro dato. De lo que arrojan las elecciones en la Ciudad de México. Se ha hablado mucho de las candidaturas independientes. Resulta que tuvimos una candidatura independiente triunfadora en Nuevo León, en un distrito de Jalisco, en un distrito de Sinaloa, en la presidencia municipal de Morelia. Pero en la Ciudad de México, la que se precia de la innovación, de las libertades, donde podría tener mucho mayor potencia el movimiento ciudadano, un solo candidato independiente no gana. Ni a una diputación local, ni a una federal, ni a una jefatura delegacional. También habría que valorar este tema. De por qué en la Ciudad de México, que siempre ha sido semillero de experimentos normativos, no se pudo concretar ninguna candidatura ciudadana. Otro tema también sumamente interesante. Tenemos dos izquierdas que se disputan la titularidad del gobierno y que prácticamente están en un duelo para el 2018. A ver quién se queda con el membrete izquierda gobernante en la Ciudad de México. Pero PRD, y quien dice que va a ponerle negro el panorama al jefe de gobierno, la morena. La morena difícil, ¿no? Fíjate que Ricardo Monreal, en ese mismo espacio, vino y nos dijo, pues yo voy a la delegación Cuauhtémoc, con todo, con todos los kilos y con todo lo que dé, porque Andrés Manuel López Obrador ya me prometió que voy como candidato a jefe de gobierno para 2018. ¿Qué opinión te merece el que esté en estas promesas, estos compromisos, hechos desde un principio donde no hay la visión de ir a trabajar por los ciudadanos? Creo que deben ser los ciudadanos quienes deciden siempre. Y más que hablar sobre el doctor Monreal, que es un candidato también triunfador, me gustaría decirle cómo Acción Nacional, a decirle a tu auditorio, logra, por primera vez desde hace muchos años, tomar a una ciudadana que viene de esas filas, de la ciudadanía, que no milita, le ofrece una candidatura porque había vivido desde hace tiempo en la delegación Miguel Hidalgo y tenía trabajo, y decide llevarla a las urnas. Porque un partido político se debe nutrir de su militancia, pero también de la ciudadanía. Un partido político es un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y lo que hace Acción Nacional, lamentablemente es un caso casi único, si no diría que único en la Ciudad de México, es que Xochitl Galvez puede ser candidata desde su condición de ciudadana, no de militante, y obtiene un triunfo con base en una campaña intensa, donde lo que sobraba era sudor, saliva y suela. Las tres S's para poder tener una campaña exitosa, pero donde demuestra que no es necesario, y que no es necesario además, de ahora en adelante hay que decirlo con mucho énfasis, que no debe ser así, que las campañas no se ganan con billetazos, sino con ideas, con propuestas, con determinación, convenciendo, persuadiendo al electorado. Creo que eso enamoró al electorado de Miguel Hidalgo, y contra todos los pronósticos, todas las encuestas al Bodozo III señalaban que Xochitl Galvez iba abajo, ya demuestra que con una buena planeación, con un trabajo firme, fino, con una buena estrategia, se puede ganar. Es también un mentiza a los que creen que las campañas, si no tienen costales de dinero que generan compromisos, no se pueden hacer. Ahí en ese tema, Obdulio, evidentemente es un triunfo importante el de Xochitl Galvez, contrasta con los resultados que obtuvo el PAN en todo el Distrito Federal. Hay muchas delegaciones donde el PAN es cuarta o hasta quinta fuerza política, hay quejas de un montón de candidatos, donde no les dieron los recursos que les deberían haber dado, y la realidad es que, salvo ese triunfo de Xochitl, el PAN en el Distrito Federal se ve muy desdibujado. Pero hay notas alarmantes para Acción Nacional. Milpalta es séptimo lugar. En Iztapalapa nos derrumbamos. He de recordar que en el año 2000 estuvimos a cuatro puntos porcentuales de ganar el gobierno delegacional de Iztapalapa. Zonas con una presencia ya histórica como Coyoacán, desdibujado. En otras como Álvaro Obregón, que estuvimos a un tris de la victoria, quizás tuvo que ver otro tipo de valoración electoral para que pudiéramos ganarlo. Creo, y lo he dicho yo de manera pública también en otros micrófonos, que Acción Nacional perdió una oportunidad el 7 de junio, porque se presentaba un escenario donde podía avanzar mucho más en diputaciones locales, federales y jefaturas delegacionales. Creo que también por una rara ocasión se le presenta otra oportunidad a Acción Nacional. Este escenario fragmentado en la Asamblea Legislativa, en los gobiernos delegacionales, le da al PAN en la ciudad la posibilidad de ser bisagra, de ser gosne en los próximos años. ¿Y si crees que lo pueda aprovechar? Yo espero que sí sea. Porque ya vimos en el gobierno de Felipe Calderón, que teniendo la oportunidad de amarres y fuertes, ni siquiera utilizó la bisagra. En el caso específico del DF, creo que tenemos todas las condiciones para poder ser un partido, una bancada y gobiernos delegacionales que fije agenda. En la Asamblea Legislativa, que fije una agenda innovadora audaz. En los gobiernos delegacionales, que le regresemos el mérito a estos gobiernos locales, que donde el PAN gobierna, gobierna instaurando un sello de calidad en los servicios públicos, de integridad, de una verdadera inclusión social, que rete al desarrollo social a no fomentar clientelas. Porque lo que ha hecho el PRD es construir clientelas. Lo que debe hacer Acción Nacional es fomentar mucho la potenciación de las capacidades humanas, de las habilidades. En el caso del presidente Calderón tuvo un escenario difícil. Creo que trabajó con lo que se tuvo. La historia ha revalorado muchísimo su papel como presidente de la República. Es normal que al terminar un sexenio, las críticas sean mayores que la calificación de los aciertos. Pero en cuanto pasa el tiempo, poco a poco va quedando el sedimento de lo bueno. Y va a... Yo nada más pongo un dato fundamental. El único expresidente de la República que pueda salir a la calle a hacer campaña y la gente lo recibe bien, es él. Y eso lo puede hacer a tres años. Se quejaban muchos expriistas. Yo les digo, pues saquen a Cedillo, saquen a Salinas, o bueno, saquen a Luis Echeverría. ¿Pero de dónde? ¿El partido? ¿O de dónde? Algunos quieren sacarlos de su partido, pero yo creo que algunos no pueden salir ni de su casa. Difícil. Oye... Muchos expresidentes solamente hacen campaña o política en el café o en los restaurantes. Porque en la calle tienen un problema, tienen un severo riesgo de ser increpados. A los dos expresidentes del PAN, cosa curiosa y de alta valoración para la sociedad, es que los dos pueden salir sin problema alguno a la calle. Díganle lo que les digan, ¿no? Sí, comentabas ahí un tema interesante para el Distrito Federal. Comentabas que el grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa puede ser bisagra. Ahora, ahorita, de acuerdo a cómo está la conformación, porque falta lo que el tribunal determine si les da más pluris a los partidos pequeños, por así nombrarlos, y si Morena se queda con las cuatro diputaciones plurinominales que le dieron... Que parece que le van a bajar diputaciones a Morena, ¿no? Así es, todo apunta que le van a bajar diputaciones. El PAN, bueno, ahí el tema interesante va a ser, Primero, por primera vez en la Asamblea Legislativa, el PRD no tiene la mayoría absoluta. Esto lo obliga como partido que tiene a un simpatizante, digámoslo, porque Miguel Ángel Mancera se ha declarado que no tiene partido, en el gobierno, bueno, tendrá que negociar. Y ahí es donde va a negociar con el PRI, va a negociar con el PAN, va a negociar con los partidos chiquitos para tratar de construir una mayoría y un consenso que le permita oponerse a Morena. Pero el PAN, la bancada del PAN en particular, va a tener varios aristas ahí que resolver antes. Primero, ¿quién va a ser su coordinador? Y segundo, si ese coordinador no va a estar cuestionado, porque aquí en Benito Juárez hay gente que dice, bueno, si este personaje es el coordinador, estamos hablando de Jorge Romero, pues, ¿con qué autoridad moral va a decir honestidad si aquí los vecinos y todo el mundo lo acusan de lo contrario? Yo insisto, Acción Nacional tiene todo para mirar hacia adelante. Miren, si Morena trae 22 diputados, el PRD trae 21, supongamos que el tribunal revoca y hace una nueva conformación. ¿Le baja 4 a Morena? El PAN sigue apareciendo como segunda fuerza. Quien sea su coordinador, tiene su oportunidad histórica de reivindicar al PAN en la Ciudad de México como un partido de propuesta, partido que aspira a gobernar, un partido que legisla, que fiscaliza y que gestiona. Pero además, un partido que va al frente proponiendo y que puede fijar agenda. Creo que, viendo hacia adelante, como quiere la gente, puede quien la coordine, fijarse una nueva estatura. Decidir ser o pigmeo o decidir ser un gigante de la vida pública. Míjole, es difícil, ¿eh? Sí, el tema es que los coordinadores parlamentarios, pues, lo que es deseable es que se espere que tengan autoridad moral. Imagínate un coordinador parlamentario que lo primero que pasa en tribuna es que le saquen una primera plana de un diario donde dijan, oiga, aquí le dieron a usted un descuento por tantos millones de pesos en su penthouse. No, hombre, le dieron penthouse y casita allá en las lomas de Chapultepec, ¿no? Y bueno, ahí, ¿con qué autoridad va a cuestionar la corrupción cuando a él lo están acusando de lo mismo? ¿No? Ese es el tema que hay que revalorar. Mira, a final de cuentas, la conformación que se está dando es, va a haber fuerzas divididas allá en el gobierno del sitio federal en cuanto a Asamblea Legislativa por parte de la Asamblea, ¿no? Vamos a un corte, regresamos, seguimos platicando sobre el tema. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta, regresamos. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos, continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos, regresamos, estamos platicando con Obdulio Ávila Mayo. Obdulio Ávila Mayo, sobre el tema de cómo queda el programa en el Distrito Federal. Obdulio, sin lugar a dudas, los cambios que se vienen ya que es octubre, ¿no? Primero de octubre, fecha de posesión. ¿Quiénes? Los delegados y los diputados locales, 17 de septiembre. Y diputados federales, primero de septiembre. Ahí es donde ya realmente entran los cambios. ¿Qué es lo que percibes que venga? Yo veo una necesidad en la ciudad, primero en el ámbito delegacional, de quitarle la recentralización administrativa, su avance inexorable que parece que tuvo en todos estos últimos años. Existió del 2000 al 2003 un aumento en el gasto para las delegaciones y mayores atribuciones. Después se fueron perdiendo. Vino un proceso de recentralización administrativa. Creo que están dadas las condiciones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados y con la composición de los gobiernos delegacionales, para que se le aumente este gasto que está estancado y para que haya mayores atribuciones. No es necesario esperar a que exista una reforma constitucional. Creo que hay que armar un paquete de reformas administrativas que le permita a los delegados tener un poco más de facultades. Y no digo todas las facultades porque eso solamente a los presidentes municipales y eso sí requiere una cirugía mayor que cirugía la Constitución y cirugía el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Pero hay mucho que hacer en materia de agenda legislativa. Hay mucho que hacer también en materia de gobierno delegacional y en el ámbito federal. Veo para la ciudad un escenario yo mucho más optimista. Yo soy de los que cree que competir es cooperar. El hecho de que hay esta pluralidad política, gubernamental, legislativa en la Ciudad de México debe ser un acicate para los actores políticos a ser innovadores, a ser creativos, porque eso nos los exige la convivencia. Al no haber todo de un solo color, tenemos que hacer más uso de argumentos, de propuestas, de convencimientos. Cuando solamente un solo partido tiñe, pues ya teníamos aquí un sol que quemaba, ya estaba produciendo cáncer. La diabetes tenía en estado terminal a la Ciudad de México. Se oye muy bonito así como lo platicas. La hepatitis es, porque la hepatitis es amarilla. Pero ¿cuál vendría siendo el beneficio que obtenemos los ciudadanos? Porque sí, se reparten los espacios, se reparten las curules, se reparten los presupuestos, y los ciudadanos, los de a pie. ¿En qué libro leemos? Mayores obras, mejores servicios, mejor integridad pública. Al haber diferentes partidos, hay una mejor fiscalización. Y esa debe ser la apuesta. El ciudadano debe pedir que los políticos hagan bien su chamba. En el caso de Miguel Hidalgo, son tres ejes rectores los que ha marcado Xochitl Galvez, la delegada electa. En primer lugar, integridad en el servicio público. En segundo lugar, infraestructura y servicios públicos de calidad. Y en tercer lugar, inclusión social. Por supuesto que debe haber más y mejores programas sociales. Pero no trabajadores sociales que sean un ejército tocando la puerta para verificar preferencia política electoral y con base en eso determinar a quién se le da el subsidio o se le da el apoyo gubernamental. No. Debemos de tener gente que de verdad, cuando toque la puerta, lo que quiera es resolver un problema y lo que quiera es que esa persona que está pidiendo un programa social, entienda que un programa social es temporal. Porque lo importante es que salga del bache. Que el programa social le sirva para potenciar sus capacidades. Sí, más y mejores programas sociales. Pero lo importante es no seguir lucrando con la pobreza. El tema ahí, sin lugar a dudas, de los programas sociales ya ha causado ámpula. Hay senadores y diputados perredistas que están pidiendo la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y pareciera aquí el tema, Eduardo, que es un tema mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si quitan a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Instituto Federal y ponen a alguien que tenga, ahora sí que digamos, la bendición de los perredistas? Pues que se va a convertir en un mapache electoral. El tema de los programas sociales, de acuerdo a un estudio de la UNAM, marca que sólo dos programas del gobierno del Distrito Federal se chupan el 90% del presupuesto y todos los demás programas prácticamente no se pueden aplicar porque no tienen presupuesto. Ustedes, bajo ese escenario, en Miguel Hidalgo, ¿cómo van a priorizar estos programas sociales para que precisamente pase lo que tú comentas? Que resuelvan un problema y que no se vuelvan, en una manera de diagnosticar, una preferencia electoral. Va a echar a andar la delegada electa un programa llamado La Impulsora. Este programa La Impulsora lo que busca es certificar capacidades, capacitar a las personas para que pueda tener la señora que quiere regresar a trabajar después de crear a sus niños una certificación que le permita acreditar que es buena computación, que es buen trabajo secretarial o que le permita al plomero, con tantos edificios que están pululando y explotando prácticamente como nuevas creaciones en Nuevo Polanco, en la ampliación Granadas, que permita a todas esas personas que ahí viven, que cada vez son más, acceder a un listado de personas que tengan una gran calificación en el oficio o en la actividad en la que realizan. Sí a los programas sociales, pero no al clientelismo de los programas sociales. Sí a que exista un subsidio de apoyo. No para que sea eso de manera permanente y no genere una mejoría o una mayor capacitación que dé mejores capacidades. En ese tema hay los programas sociales, nada más para terminar el tema. ¿Suena bien el darles una certificación? Suena bien el que las personas puedan autoemplearse y emplearse allí en las obras que están llevando a cabo en Miguel Hidalgo. Y por otro lado... Obras que por cierto necesitan ser revisadas muchas, ¿eh? Porque algunas ni siquiera licencias de ocupación tenían y el notario llegó y les otorgó la escritura y en unas hay de verdad un verdadero desastre en cómo fueron entregadas y quejas de los condóminos por todas partes. En estas obras irregulares, en estos temas de uso de suelo sabemos que la delegación, las facultades están restringidas. ¿Cuál va a ser la propuesta, el programa que ustedes van a ocupar para inhibir y regularizar? Mucho se ha dicho que hay restringidas las facultades igual como en materia de seguridad pública. La delegada nos ha instruido a que no nos escudemos en limitadas atribuciones. Detectado una irregularidad, presentemos denuncia, avancemos en la promoción del juicio o del expediente, busquemos la instalación de mesas interinstitucionales o con los vecinos a efecto de que podamos desahogar quejas, encontrar soluciones y aplicar la ley. Porque es un tema similar al de la seguridad pública. Por cierto, en todas las delegaciones existe la Dirección General de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública y en ninguna hay un solo policía que dependa del jefe delegacional como jefe. Los jefes del sector tienen más facultades. Y resulta que el primer reclamo de la ciudadanía, la inseguridad, no puede ser atendido por el gobierno más próximo que es el gobierno delegacional. Si nos vamos solamente a lo que prescribe la norma, casi nada podemos hacer. Sin embargo, le compete a los jefes delegacionales que puedan ir a las instancias correspondientes, a las dependencias, a promover diferentes convenios, instrumentos, supervisión, seguimiento para la mejoría de la seguridad en las colonias. Igual pasa con el uso de suelo. No nos vamos a escudar con que todo es del INVEA. Vamos a colaborar con el INVEA. No viene la delegada Xochitl Galvez, en el menor ánimo así lo ha expresado y que así va a ser su gobierno con los que queden con ella, que no viene en ningún ánimo de confrontación. Quiere construir con base en la ley. Quiere colaborar. Creo que lo que más requiere la ciudadanía es construcción de bienes públicos, tangibles. Es lo que le reclama cualquier elector a su delegado o delegada electa. Por eso ya extiende la mano, le ha dado la vuelta el 7 de junio, ha hecho un llamado a todos los candidatos y candidatas perdedoras. Quiere mirar hacia adelante. Ha iniciado una serie de giras y recorridos delegación por delegación. En este momento está también ella trabajando en una de las colonias. El sábado tuvo una intensa gira de trabajo. Lo que ella está haciendo es escuchar, dialogar, acordar y se prepara a partir del 1 de octubre para resolver. Sin lugar a dudas es un tema bastante interesante el tema del uso de suelo y que la delegación se vuelva una gestora natural de los ciudadanos. Porque lo que vemos en la realidad en el Distrito Federal es que ocurre todo lo contrario. Vemos abusos de SEDUBI, vemos INVEA que no actúa, vemos una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial que solo da recomendaciones que nadie cumple y los vecinos siguen pagando los platos rotos de los edificios con uso de suelo irregular o que como tú dices ni licencias de construcción tienen. Ahí está el caso de Minería 88. Si hubiera sido Xochitl Galvez una candidata típica pues hubiera dicho pues es una violación de uso de suelo presunto hay que lo investiguen. Lo que se tuvo en Minería 88 en la Colonia Escandón es que se advierte lo siguiente. Primero, un predio ocupado por los Claudios un grupo dedicado al arte de delinquir ese predio ocupado por los Claudios se construye un edificio un edificio que viola el uso de suelo porque tiene más niveles de los permitidos más departamentos de los permitidos y carece de licencia de ocupación. ¿Qué es donde supuestamente vivía Razú? No supuestamente lo aceptó en varias entrevistas ante los medios de comunicación. O sea, de manera oficial pero el edificio estaba desocupado no tenía ni medidores de luz, ¿no? Ahí estaba él viviendo ahí había una credencial del lector que acreditaba su vecindad él llevó a varios medios de comunicación cuando se le cuestionó que no vivía ahí sino en la condesa ahí está el inmueble en minería 88 yo quise señalar eso para demostrar que Xochitl no se conformó solamente con tocar la puerta cuando vio que había alguna ilegalidad la puso de manifiesto a las autoridades y ante la sociedad porque se presentó una denuncia se le dio vista a la Procuraduría Ambiental o hubo otra serie de actos legales que se hicieron en torno a este asunto de minería 88 el tema de uso de suelo es el tema del suelo del patrimonio de la vivienda un tema que cada vez en la Ciudad de México es el tema en la mayoría de las delegaciones y un tema en el que la delegada ha señalado electa le va a poner mucha atención personal pues Obdulio Ávila Mayo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañando en este espacio y espero que esta sea la primera de muchas otras ocasiones en que nos acompañes en esta mesa de trabajo para tocar temas que realmente interesan a los ciudadanos en la Ciudad de México muchas gracias cuando tú me indiques aquí estaremos será un placer pues mire que caminar en este sentido 18 ya 21 años prácticamente de gobierno de izquierda donde el clientelismo ha venido superando vamos a un corte y regresamos el punto crítico el punto crítico de izquierda a los ciudadanos y regresamos